y lo digo así porque en un principio a mí me gustó, me gustó la idea, me gustó el concepto iba en el barco, pero a medida que avanzaban los capítulos me la sé por la boda, no pude más, fue un manicomio miren, en este año voy a intentar hacer las cosas un poquito diferentes ¿cómo puedes ir en el barco de una serie en la que viajan en el tiempo simplemente por darse la mano? voy a intentar, obviamente voy a mantenerme honesto con ustedes como siempre pero voy a intentar no ser tan, tan brusco como en años pasados o sea, pues dicen intentar, porque yo a veces le meto mucha pasión y me paso de pesado y bla 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 yo sé, yo sé cómo soy pero es que animes como este en particular me la ponen difícil pero bueno, vienen a mis gustos personales yo personalmente considero que Tokyo Revengers es un muy mal anime miren, tan así que en un punto se me hizo una tortura ¿qué tal chicos y adultos? soy el da y sencilla y esto es Tokyo Revengers mirad la mano yo lo dije amigo Tokyo Revengers a ver contexto antes de arrancar a diferencia del otro anime que vi en diciembre que fue Jujutsu Kaisen de este sí escuché pura peste que ese era malísimo, que ese era una cochinada que se estaba hecho solo para los shit mentira mentira mucha gente que era Tokyo Revengers eso lo escuchaste de mí de mí de que estuvo ahí que esto es una poronga esto es una mierda yo estuve ahí ahí cuando venían contra todas las cornugas pum tum tum toma minoría, toma toma fan de BTS y si no era eso eran personas diciéndome que en realidad era buenísimo que venía con algo nuevo y fresco y que el protagonista era de los mejores de la historia y que era bastante humano por eso me río ¿dónde he escuchado yo esa frase? recuerdo un comentario en particular diciéndome que si me gustó Shinji de Evangelion que me encantó para mí es de los mejores pues me iba a gustar este evidentemente es un solo comentario de cientos pero bueno a ver vamos a decir algo Takemichi no es el peor personaje de la obra hay muchos otros y últimamente Mikey es el peor de todos con su famosa Mikey Patado quedo en el recuerdo ¿qué les digo? empecé a ver este anime como cualquier otro y al principio miren me gustó pues sí tenía varias interrogantes de la serie que me dejaron como what the fuck ojalá que me lo explique pero bueno no importa le di la oportunidad me parecía bien y esa buena fe es Ibashi es una pija esperanza esa risa inocente de que disfrutaba la serie se fue desvaneciendo hasta que al final no podía seguir viendo esto terminé con la sensación de que era un anime malísimo y bueno así quedé y aún la tengo perdónenme pero eso fue lo que pasó en definitiva no me gustó sin embargo creo que tiene cosas rescatables y sobre todo un personaje que rescatar de este Nau si me llega mira yo sé que seguramente diga que es ¿cómo se llama este mongólico? ¿este pajero? ¿cómo se llama? ay no me sale el nombre Draken sé que va a decir que es Draken es de lo más rescatable de la serie frágil de hecho empecemos y Kaisa Ki también Kaisa Ki mantenía viva esta serie de mierda por ahí por las cosas positivas tengo que ponerme al día y hacer un video sobre el mal a ver a mí me encanta el concepto este de pandilleros gamberros no sé cómo lo digan en su país estos tipos yo les digo los Kugwabara por el personaje de Yu Yu Hakus pero miren esto y aunque siempre he dicho que es mala idea meterle en las historias a mí me gustan las series con viajes en el tiempo cuando se hace bien obviamente Steins Gate por ejemplo es de mis favoritos de toda la vida y me parece una obra maestra y estos dos elementos son un combo que jamás pensé ver juntos no sé si existe otro anime similar debe haber supongo pero que se haya popularizado al menos de este lado del charco algo que trate de pandilleros con viajes en el tiempo what the fuck solo conozco esta la idea el concepto como tal me parece muy bueno interesante eso sí un poquito complicado de llevar porque son dos elementos que están paralelos el uno con el otro es decir los pandilleros andan dando batazos y de entrada haciéndonos cavernícolas y el que viaja en el tiempo pues a lo mínimo un pixel de ciencia tiene que tener ¿no? un científico pandillero ¿cuándo has escuchado eso? entonces está difícil pero bueno si el autor salió con esta idea se supone que la trabajó de antemano y la tiene clarísima ¿verdad? en términos de la historia eso es lo único que me gusta el concepto su ejecución pues la verdad no otra cosa que debo rescatar aquí es a Draken es al menos en el anime que fue lo que yo vi el personaje más trabajado Draken pelado Draken peladito ¿a dónde te han peinado Draken? se peina se peina largo vimos toda clase de facetas de él lo vimos enojado amable triste feliz lo vimos altanero humilde anárquico respetuoso el contexto donde él está ya sabes que es colida de una bandilla y que debe mantener el honor de esta le permitió mostrar todo esto y muy bien de paso es aquel quien transmite de qué va este anime en realidad Draken cuando se consigue con el padre de la víctima por allá en el hospital nos explica que pues sí son la Tokyo Manji y tal pero esta guerra es entre pandillas no civiles podrán destrozar lo que sea y a quien sea siempre y cuando estos sean parte de su mundo si alguien de afuera sale perjudicado fue un error de su parte y no tienen de otra que pedir perdón aunque sean la Tokyo Manji y controlen la ciudad a su antojo que dicho ego lo estaba mostrando Mikey en esta misma escena pues miren da igual tienes que agacharte esto se complementa muy bien con el tema a resolver pues sí hay que salvar a la novia del protagonista ¿por qué la gente quiere tanto a Mikey? ¿por qué? sigo sin entender por qué a la gente le gusta tanto Mikey ¿qué le ven? ¿qué hay atrás de él? ¿por qué es lindo? mi varón honesta y la manera es que la Tokyo Manji no pierda sus valores iniciales valores que nos transmite Draken honestamente me pareció un buen personaje el mejor de todo lo que vi y esto es lo único que yo rescato de esta serie del resto en definitiva no es para mí a ver hablemos de los viajes en el tiempo miren ciertamente no es lo principal de la serie de hecho no es ni siquiera mi problema principal basta de basta de esta mentira esto no lo puedo soportar Dai sabes que te quiero pero yo no puedo soportar esta mentira si una serie usa como eje principal para que se mueva toda la trama no me puedes decir que los viajes en el tiempo no son importantes literalmente sin viajes en el tiempo no hay serie por favor con Tokyo Revengers pero es parte de todo y quiero salir de esto de una vez aquí los viajes en el tiempo en términos de ciencia ficción es decir que involucra ciencia pues está horrible no voy a indagar aquí porque Tokyo Revengers nunca dice que es una historia de ciencia ficción no importa si hay ciencia ficción en la ficción no como ciencia ficción en la ficción existen dos formas de viajes en el tiempo los que crean una nueva línea del tiempo o los que modifican la misma línea del tiempo la de Tokyo Revengers mezcla ambos y los mezcla como el culo por ende esto es ficción supongo es decir que todo vale bueno muy bien ahí es donde está el problema si te vas a inventar como funcionan los viajes en el tiempo tienes que poner reglas bien establecidas tienes que decirme como funciona esto bien en otras palabras tienes que establecer bien las cosas no puedes hacer que todo sea porque si porque entonces para que estoy viendo esta serie si aquí pasa cualquier cosa y la tengo que aceptar cual es el punto y el anime no hace esto bien luego de fumarme esta ficción de que se reescribe la línea donde estaba y vuelve ahí en el futuro y su amigo sabe todo aunque no ha vivido lo ocurrido y nunca supo la verdad hasta que su hermana se murió pero luego lo sabe antes de que ella muriese significando que él ve el futuro de esto y la demás línea temporal luego de este manicomio me establece que el prota cuando viaja en el tiempo su cuerpo en la línea original o de donde está la pregunta es Gina la chupa bien eso es lo que me importa de la serie porque si no no tendría sentido mantenerla viva puedes encontrar a otra en la vuelta salió queda congelado o dormido y tienen que cuidar de él el autor ignora completamente esto establecido por él mismo ya más nunca pasa ni siquiera expliqué el por qué solamente no pasa como que es menor como que es menor si él no tenía veintialgo de años cuando viaja al pasado para salvarla él no viaja cuando tenía quince él no tenía veintialgo al inicio de la serie veintiséis que menor que menor todo menor para ustedes todo menor manga de putos estás lanzando esta me voy a coger a tu vieja y también me vas a decir mi madre es menor ficción horrorosa al menos respeta lo que tú mismo estableces porque si esto no lo respetas que me hace pensar a mí que lo demás sí cuál es el punto de poner una regla y romperla porque si sin explicación no parte capítulo después eso significa que si en el próximo capítulo resulta ser que Takemichi es un saiyajin y empieza a lanzar ratios láser por los ojos está bien porque el autor no respeta ni siquiera lo que él mismo escribe entonces cuál es el punto de ver algo así Dios mío y como dije para mí este ni siquiera es el problema principal lo menciono porque es la cereza del pastel mi problema principal con esta serie es que todos unos tremendos idiotos más animales e inútiles que he visto Dios mío que el prota sea inútil o un tonto o un llorón no significa que sea un mal protagonista ahí tenemos a Shinji por ejemplo o a Takato de Digimon Tamers que ambos son unos llorones miedosos y tal pero son tremendos ¿por qué él es diferente entonces? a mi vista es Takato es un niño de 10 años a ver a Takato le metieron una mochila tremenda es un niño de 10 años yo sacaría a Takato de la ecuación es un niño de 10 años porque el contexto de Tokyo Revengers no está para que el protagonista sea tan tan animal perdóneme no tengo otras palabras es que es tipo animal la mejor forma de describir lo que ocurre es decir que voy en un barco de polizonte y mi capitán es un idiota que de paso no tiene ni navegante ni timonel aquí todo ocurre por casualidad casi nada ocurre por las decisiones del protagonista o porque la pensó o porque dedujo algo que se yo todo salió Takamichi no es tan mal por otra está bien pero está sobrevalorado por algunos paneles como no duelen tanto los golpes lo que más duele es la soledad voy a agarrar este bate te voy a partir los dientes a ver si lo que más duele es la soledad dale dale bobito dale bobito lo que más duele es la soledad dale dale la soledad y digo casi porque capaz hay una situación donde si pasó porque el uso del cerebro que se yo y capaz no la recuerdo y alguien viene a decirme no dai acuérate que el decidió comprarse unas empanaditas y en la tienda vio la formula para descifrarle ok pues una de 99 está bien y esto es horrible porque no solo no se respetan las reglas de la ficción desde por si no me gustan nada de paso dependemos de Takamichi vemos y vivimos la historia por sus ojos es el el que viaja en el tiempo es el el que acomoda la línea temporal estás bien es el el que hace todo aquí está Sergio pero a su vez no hace nada va a ir deambulando robándole a la distraith y hay una cosa que me rompe los huevos de Takamichi es que Takamichi vas a viajar el pasado para acordarte que el 10 de diciembre tenés que encontrarte con Hinaí y evitar que haga esto entendido lo tengo 5 minutos después ¿a dónde tenía que ir? dale Takamichi no sea tampoco hay que ser tan limitado en la vida es que algo mágico ocurra y que se le den las cosas no que es por su voluntad loco es desesperante lo cuento y me desespero si tú me dijeses bueno pero Takamichi es así pero tal persona lo guía entonces hay un balance y tal no Takamichi va y nosotros vivimos todo a través de sus ojos ojos que no sé a dónde están conectados porque el cerebro jamás cómo va a conectarse con algo que no tiene increíblemente estos planes entre comillas están hechos por dos personas el hermano de la novia que supuestamente es policía o qué sé yo Dios es igual lo más tarado que él bueno así no se puede miren esto es una tortura el resto de personajes ninguno me gustó Mikey quien es el más famoso de aquí que he visto incontables mercancías de él sobre todo cuando fui a Ciudad de México por el amor de Dios no solo es un plot device andante unas células de Hashirama pero con patas y cabello bonito supongo porque todo lo resuelve con una patada la Mikey Kick mientras la Mikey fue todo Takemichi lo resuelve rezándole a Kami Sama que ocurre un milagro Mikey lo resuelve con una patada increíble cualquier problema de la trama es resuelta con el pie del tipo aparte de eso no voy a usar la Mikey patada porque si la Mikey patada es cara sabés que son mil bits por una Mikey patada respetad igual o más idiota que el protagonista cosa increíble en una escena en la azotea Mikey cae en cuenta que Takemichi tiene algo no pidan al director no tengo los lentes perdón claro el tipo sabía cosas que eran imposibles de saber igual venga director venga ma no puedo con Draken muerto Draken muerto y el tarado con la camiseta Love and Peace no puedo amigo simbolismos Darkrai simbólico no sabe como pero es un hecho demostrado con la vida de Draken y el futuro de la Tokyo Manji que ese niño sabe cosas que el no y tiene razón así de simple es de confiar ya de antes le andaba oliendo el trasero pero con esto tienes a lo mínimo que creerle a el primero el momento es completamente ignorado es como que jeje que curioso sabes que voy a ir por un taquito pensé que lo igual voy a comentar algo en favor de Mikey tampoco esto es culpa de él es un inadaptado social no tiene amigos le pegaban de chiquito es imbécil las únicas las únicas personas que lo siguen son cornudas seguramente sufra traumas en el futuro se corta mal el pelo y huele a culo pero también es culpa de gente como Draken que le chupaban la pija y le cumplían todo lo deseo que quería no es culpa del mono sino el que le da pistolas dios castiga más de dos veces y mira hay fans de BTS que son fan de Tokyo Revenger también ahí tenés el claro ejemplo lo puso sutil como para que Mikey luego sacara a relucir este momento tal vez en otra ocasión más importante o era algo cómico porque esa es otra la serie no sabe cuándo tomarse en serio y cuándo no ya tú no sabes si los conflictos son de verdad por el terrible timing para la comedia bueno comedia entre comillas como pasó con la discusión de Mikey y Draken fuera de la casa de Takemichi no sabía si eso era de verdad o era un chiste porque de repente en un momento era serio todo dramático y tal y de repente pero miren pensé que esa era la razón y uff loco igual Tokyo Revenger arruinó una generación porque a mí me invitaron a un evento en Córdoba en el que yo de invitado no sé qué voy a decir tengo que subir al escenario le voy a pedir consejos a Hilo a ver de qué puedo hacer no sé tendré que chupar una pija en el escenario que haré y seguramente cuando me suba cuando mire a todo el mundo voy a ver a 80 monos con el cosplay de Tokyo Revenger y ahí voy a saber que nuestra vida no tuvo sentido y fracasamos como sociedad te imaginas los de Tokyo Revenger para afuera para afuera no pero no podés sacar gente del evento para ahí para ahí no pero ellos pagaron la entrada me chupo un huevo que hayan pagado una dos tres cuatro cinco entradas y que le hayan pagado que hayan hecho diez mil dólares se va para afuera en el meet and greet hola ¿por qué estás vestido de Tokyo Revenger? no pero andate 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 largo vístete en el próximo capítulo o un par después yo no sé su amigo Bagi abandona el grupo y Takem... ay el peor personaje de todos ay no sé que era peor si el capítulo de mierda de Bagi o tenerme que bancar todas las historias de Cele poniendo murió Bagi se murió una parte de mi basta Cele basta basta Michi por fin conecta dos neuronas y le dice lo que va a pasar pero viene Mikey y no confía pidiéndole que si no trae a Bagi entonces no le cree y si no lo logra entonces lo va a matar ¿qué? mi pana salvó la vida de tu mejor amigo y de la banda con una información imposible de obtener ese enano es o un viajero en el tiempo o es Dios no hay de otra no seas animal tú mismo te diste cuenta ay por el amor de Dios mi cabeza el resto de personajes o no me importa o todos son unos tarados Bagi por ejemplo me decepcionó mucho le vi potencial y miren lo tenía pero el autor se lo rajó pero pero potencial ¿de qué? ¿potencial ¿de qué? se fue de un coso para meterse a otro y después resulta que estaba infiltrado chupando pija por ahí y después se suicida de una manera totalmente anticlimática y que no tenía que suicidarse no tiene sentido la puta muerte del Bagi Truco no hay sentido no hay sentido no hay sentido ¿qué sentido tiene el Bagi Truco? malísimo primero este conflicto con lo que expliqué antes de Mikey no debió pasar pasó porque Mikey es un 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 Kazutoro se llamaba yo qué sé cosa que a este punto no importa el tipo mató al hermano de Mikey sin mencionar que es un traidor asqueroso y de paso está loco de remate la escena como tal es un inmenso what the fuck tercero todo era para revelar que Kisaki era el villano y era malote y sabiendo esto sumado a que antes Kisaki tenía razón Kisaki tenía razón Kakemichi le dijo lo mismo el Mikey igual recluta a Kisaki después se supone que era lo más importante que tenías cómo no vas a creer lo que te dice en su lecho de muerte o me vas a decir que lo dijo bajito así oye y por eso Mikey no escuchó así para que es el auxilio no sé ni qué pensar del villano tiene pinta pero en el último capítulo sale a decir que Kakemichi es su ídolo qué sé yo what the fuck no sé si esto se trabaja luego pero con este historial que mostré aquí que es el inicio de la obra pana todo indica que este manga cierra con marcianos y jaimicos me huelan a Natsu esto del resto nadie sirve ni la novia todos son unos inútiles que no aportan nada de valor real no merece ni siquiera que los destaque la verdad respeto por la novia de Draken no es la novia aunque bueno Shifuyu me cayó bien y tiene pinta de que será decente pero no tengo idea Shifuyu es un mongólico también porque apenas lo conozco asumo que esa parte no la han animado qué sé yo solo Draken se salva de aquí del resto miren cero a ver miren puedo entender por qué a muchos les gustó Tokyo Revengers el concepto como dije está interesante los diseños también me parecen buenos a veces exagerados pero no importa es parte del encanto que miren a fin de cuentas todos tenemos yo me pregunto hay seis enfermitos sentados con una bandera que dice la banda de Tokyo nadie los pudo llevar a un reclusorio llamar a sus padres hay tanta gente esta no es la calle de transitada de Shibuya nadie pudo cagarlos a trompadas ahí una buena cagada piña nunca viene mal hay veces que cagar a piña a tu hijo o algo sirve la violencia si sirve mira sabe una buena cagada piña a tiempo a Mikey hubiera solucionado todo gustos diferentes y valoramos diferentes cosas y en esta serie no está lo que yo valoro así de simple no puedo seguir una obra donde todo pasa porque si de manera aleatoria donde estamos a merced del poco cerebro del protagonista porque no solo él lleva todo vivimos las cosas a través de sus ojos donde lo siento me da mucha gracia Draken pelado sorry bro es muy gracioso Draken pelado es lo mejor que le pasó a la serie el Draken pelado ¿a dónde está peinado Draken? lo peina se peina me da mucha gracia es que no parece Draken le sacas el tatuaje es un personaje genérico del 99% del anime vos le sacas este tatuaje le metes un traje viste de esos de granjero del siglo del siglo XV y te pasa en cualquiera y se cae en Konosuba pasa como loco de los personajes son incongruentes a pesar de las claras pruebas y donde no se respetan las propias reglas que implementa el autor entonces a mis gustos personales pues no me gustó este anime me parece muy malo no lo peor que he visto ni mucho menos obviamente pero sin dudas no recomendaría Tokyo Revengers jamás no te vayas a los comentarios te doy un ejemplo de pandilleros cuyos viajes con viajes en el tiempo cuya serie tuvo un mejor resultado catequio Hitman Reborn Alejandro Enrique Chávez Belisario le sabes yo tengo la mayoría de tomos de catequio ahí le sabe le sabe más recientes a ver que hay más recientes Dai yo también pensaba así pero espérate al arco de Black Dragon hay Takemichi se puede los pantalones por ese arco todo el mundo está que el vesto prota hazme caso vete el arco por el manga son pocos capítulos y verás adiós Dai ya llegas a ser peor que unos hielos live hablando anime suerte con tu vida Santi te falta calle más adelante en el manga se pone mejor para gustos colores para disfrutar Tokyo Revenger no lo ves tomar en serio solo dejar que pasen las cosas sin pensarla demasiado porque si tiene un montón de cosas muy whatafun entonces para un anime apago el cerebro y me chupo una pija de pat de pat